A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿cómo nació el clásico entre Chivas y América? Te respondo, era el inicio de la década de los 50's del siglo XX. Bueno, la última que ha habido. Y hasta 1956, Chivas subió muchísimos partidos memorables como fracasos en su intento de lograr su principal objetivo, pues que era levantar un trofeo. El Atlas había ganado ya su primer título y para la directiva de Chivas era urgente no rezagarse de su acérrimo rival en la ciudad de Guadalajara, por lo cual la consigna era ganar, sí o sí, el campeonato. En aquel grupo de jugadores ya comenzaba a formarse la base de lo que sería el llamado campeonísimo, con elementos como Jaime el Tubo Gómez, Crescencio Mejone Gutiérrez, José Jamaicón Villegas, Guillermo el Tigre Sepúlveda, Elvigo Tonjasso, Tomás Balcázar, Salvador Reyes, entre otros. En la temporada 51-52, cuando Chivas, tras haber permanecido en la cima durante casi toda la campaña, perdió sus últimos tres partidos y fue subcampeón al quedarse en el segundo lugar. Estuvo tremendo eso. Pero además para la campaña 54-55, de nuevo Chivas se quedó en la orilla con otro título al caer al segundo lugar con 30 puntos por 32 del líder Zacatepec, lo cual dio origen al mote burlesco del ya mérito. Por si fuera poco, para aumentar la mofa, pues perderían una segunda final de la Copa México y las dos veces ante la América. La paciencia de las Chivas, bueno, de la directiva de las Chivas, ya estaba al límite y en la fecha 9 de la temporada 55-56, le dieron las gracias a José María Casullo, tras perder con su diado rival, el Atlas, siendo sustituido de Mandani Terina por Javier de la Torre, bueno, el padre del Chepo y del Yayo, en lo que la directiva negociaba por traer a Donaldo Ross, el cual fue tema de otro video. Las Chivas ganaron su primer campeonato y empezaron a denominar clásico al partido entre América y Guadalajara, cuando en la temporada 59-60, ambos clubes disputaban los primeros lugares de ese torneo. En ese tiempo, el América enfrentó consecutivamente de visita a los tres clubes de Guadalajara. El primero fue ante el Oro, al que derrotó 2-0. Luego se midió al Atlas, para vencerlo también 2-0. Y en el último enfrentó a las Chivas, conjunto al que se impuso por el mismo marcador, 2-0. El 5 de agosto de 1959, en el Parque Oblatus, donde, por cierto, también terminó la condición de invicto que ostentaba el rebaño. Al terminar el encuentro ante el Guadalajara, el entrenador de la América, Fernando Marcos, declaró, América no viene a Guadalajara a ganar. Eso es rutina. Nosotros venimos para cambiarle la clave al Hada. Así que, ya lo saben, mis amigos, cuando quieran llamar a Guadalajara, marquen 2-0, 2-0, 2-0. Cortesía de la América. O sea que eso no es invento de los gringos, con la seguidilla de veces que les ganaron a México 2-0. Ya había un antecedente. Esta declaración despertó la rivalidad que prevalece hasta nuestros días. Creo que en eso estaba pensando Jorge Vergara cuando publicó un cartel de que me pareció ver un lindo gatito ante una visita de los Pumas. Pero ahí no les pareció buena idea seguir la corriente. El caso es que no se creó ningún clásico Chivas contra Pumas. Volviendo al 59, para el siguiente partido entre Chivas y América, se despertó gran expectación por parte de los aficionados por las declaraciones realizadas por el entrenador americanista. El partido se realizó el 12 de noviembre de 1959 en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria. Acuérdense que todavía no se construía el Azteca en ese entonces. Donde el rebaño pudo cobrar la afrenta y derrotó a los azulcremas por marcador de 2-0. Esto se considera la fecha en que inició el llamado Clásico Nacional, motivado por el tremendo pique de los entrenadores. Fernando Marcos por América y Arpat Febkete por el Guadalajara. También en ese encuentro se rompió el récord de ganancias en el Estadio Capitalino, ya que la anterior era de casi 125 mil pesos y el nuevo fue de más de 319 mil pesos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.